Estrellitas de la noche Alúmbrame mi camino hasta llegar mi destino Estrellitas de la noche, luceros de la mañana Alúmbrame mi camino hasta llegar mi destino Así es, así es, lucerito Estrellitas de la noche Estrellitas de la noche, luceros de la mañana Alúmbrame mi camino hasta llegar mi destino Estrellitas de la noche, luceros de la mañana Alúmbrame mi camino hasta llegar mi destino Vámonos Música 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 Música